Durante una entrevista para el programa Un Nuevo Día, Andrés García contó que el papá del sol le pidió su ayuda para desaparecer a Marcela Basteri, madre del cantante. Efectivamente, Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Miki tenía un problema muy serio, y no, el problema era él, que quería matar a Marcela. Andrés reveló también que él no fue el único al que le pidió su ayuda, pues ya lo había hecho hasta con un alto mando de la policía en México. Me dijo, ayúdame a matar a Marcela, pero ya Durazo, Arturo Durazo, ex jefe de policía en México, me había dicho, abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió. El actor mexicano aseguró que la persona que dudó sobre la responsabilidad de Luisito Rey en la desaparición de Marcela Basteri está mintiendo, pues la verdad está más clara que el agua. Aquí te dejamos el video de sus fuertes revelaciones. Actualmente Andrés García y El Sol no son cercanos, a pesar de que el actor fue padrino de Luis Miguel y lo quiso como a un hijo, pero asegura que El Sol se volvió muy mamón. Se sabe que Marcela Basteri desapareció en 1986, y el presunto culpable de su desaparición siempre ha sido Luisito Rey, padre del famoso cantante, sin embargo, nunca se comprobó, al menos no públicamente y el artista nunca ha hablado de este tema con ningún medio de comunicación. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Con información de Diario Ni y Un Nuevo Día anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!